¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes, ya estamos en el aire con esta síntesis de noticias, 30 minutos de información con los hechos más sobresalientes y uno de ellos tiene que ver lamentablemente con la muerte de cinco argentinos que perdieron la vida como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado en el día de ayer en la zona oeste de Lower Manhattan en la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos eran cinco rosarinos que se encontraban en el país del norte celebrando los 30 años de egresados. El sujeto que según algunos testigos se bajó del vehículo con dos armas fue baleado y detenido por la policía que lo trasladó a un hospital. El hombre condujo la camioneta alquilada contra una bicisenda en pleno Manhattan donde embistió a peatones y ciclistas y luego chocó a un bus escolar provocando heridas al menos a cuatro menores. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, confirmó en conferencia de prensa la cantidad de víctimas y que fue un atentado terrorista. A todo esto el presidente Donald Trump de aquel país dijo en el día de hoy que el atacante había ingresado a los Estados Unidos con residencia a través de un sorteo de visas que tiene aquel país para 50.000 personas de manera anual. Vamos a un momento lo que grabó un alumno del bus escolar que fuera atropellado por el atacante. El autor del atentado de este martes intentó huir a pie. Las autoridades lo habían identificado como Saiful o Saipov de 29 años quien acababa con la vida de al menos ocho personas, cinco argentinos de Rosario, al embestir su vehículo contra una multitud que iba en bicicleta. Uno de los testigos del atentado grabó el momento, es un alumno, desde dentro del microescolar, en que Saipov abandonó su vehículo tras colisionar con el autobús escolar y emprendió su huida a pie. En las imágenes se ve cómo el atacante portaba dos armas cortas que aparentemente eran de juguetes o denominadas pistolas de pintura. El atacante que gritó en varias ocasiones a la es grande parecía indeciso en el video sobre dónde escapar. La policía empezó a rodearlo y le dispararon hasta que cayó al piso, fue detenido y se encontraba bajo custodia policial. Según informaron medios locales, Saipov es un inmigrante de Uzbekistán que llegó a los Estados Unidos varios años atrás y que residía en el estado de Nueva Jersey. Aparentemente antes se había residido en la Florida. El ataque, en este caso, se dirigió con su coche hacia un concurrido carril bici y arrolló una multitud de personas, mató a ocho personas, cinco argentinos y dejó heridas de gravedad a otras doce que fueron trasladadas al hospital, pero no se temía en las últimas horas por sus vidas, dice la información. Y en el día de hoy fue publicada esta fotografía respecto de quiénes eran los cinco argentinos que murieron en el día de hoy. El día de ayer se trata de Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pañuco, Ariel Erlich, Hernán Ferrucci y Martín Ludovico Marro, que se encuentra internado en el Presbyterian Hospital de Manhattan, recuperándose de las heridas sufridas y encontrándose fuera de peligro según el parte oficial. Los argentinos integraban un grupo de compañeros que egresaron del secundario en el año 1987 y se encontraban festejando los 30 años de la promoción del Colegio Politécnico de Rosario. Erlich es un empresario de esa ciudad, les había pagado el viaje a dos de los excompañeros que por cuestiones personales no podían cargar con los costos del pasaje en esta fecha. Erlich está relacionado con la industria siderúrgica a partir de distintos emprendimientos, uno de ellos entonces ahí muy cerca de la ciudad de Rosario, dice la información. Retornamos a la ciudad de Mar del Plata porque hay preocupación de vecinos de nuestra ciudad en el sector de la avenida 39 y la calle 190. Dicen que hay reiterados robos en el lugar, que todo ha quedado grabado en el sistema de cámaras de seguridad del COM de la ciudad de Mar del Plata, pero piden a su vez más presencia policial. Allí estuvimos. Me robaron anoche a mi marido del baúl del auto de adentro del patio, las herramientas, tres herramientas para trabajar y hoy a la mañana cuando se levantó, vio el baúl abierto y bueno, anoche toreaba el perro, algunos vecinos se dieron cuenta que estaban robando y nosotros no nos dimos cuenta. La impotencia de mi marido hoy a la mañana para ir a trabajar y le faltaban tres herramientas que él usa todos los días para eso, para trabajar. Así que sé que las cosas no las voy a recuperar, pero bueno, estamos acá apoyando para que hagan más presencia policial, como dice la vecina y bueno, queremos vivir más tranquilo, ¿no? ¿No entran a las casas cuando están ustedes adentro? En mi casa no entraron adentro, pero estábamos nosotros, sí, anoche como a la una, una y cuarto. ¿En tu caso qué fue lo que sucedió? No, en mi caso fue que hace más o menos tres meses atrás, no llega tres meses, me forzaron la reja de atrás, me la doblaron como una banana y gracias al perro que tenía en ese momento que lo tarrascoñó, no lo permitió entrar, yo estaba sola adentro con los chicos. Después, a la semana se me murió el perro porque me lo envenenaron. ¿Ustedes qué piden? ¿Más presencia policial? Presencia policial, seguridad y que tomen cartas en el asunto, que no se casen, porque realmente parece que no sé, que acá tuvieran todo comprometidos y miraran para otro lado. Esos chicos son intocables porque están a la vista toda la tarde sentados, ¿entendés? La policía sabe, ¿qué hacen? Lo que pasa es que no hace nada la policía. Entonces terminamos pensando que hay un arreglo, muy simple, no queda otra que pensar que hay un arreglo, porque si yo te estoy dando la dirección de cada uno y no estás haciendo nada, entonces ¿cuál es el problema? ¿Ustedes hicieron todo en la denuncia correspondiente? Todos, todos. ¿Y no se han hecho allanamientos ni ningún tipo de acciones? Yo pedí, yo pedí el allanamiento porque yo hice una declaración jurada, porque yo los vi por monitoreo de dónde entraban, de dónde salían y dónde entraban con mis dos televisores. Sin embargo, el allanamiento no se hizo hasta el momento. Aparentemente, yo estuve ayer, ahora voy a hacer la ampliación de denuncia, pero el monitoreo a las 10 menos cuarto de la noche, fue. ¿Y demora mucho lo que es? Cuando vayan a ir a buscarlo y ya el café con leche no va a estar más, entonces yo pretendo, si yo los vi entrar, ¿qué hicieron con mis televisores? Yo los vi entrar, salir de mi casa y llegar a donde, a la casa donde... ¿Lo entraron? Donde no entraron. ¿Todo por las cámaras de seguridad? ¿Que supuestamente esto sirve para la ayuda de cada uno de los vecinos? Todo por la cámara de seguridad. Ah, ah. Flameaba el cubre cama mío, que habían envuelto los dos televisores, iban camino, cruzaron, muy bien, ellos sabrían que están filmados, bueno, se ven perfectamente. Y ahí pude saber que era a las 10 menos cuarto de la noche. Este era el pedido de los vecinos en horas de la mañana del día de ayer en el barrio Las Dos Marías de la ciudad de Mar del Plata, pero nos vamos a ubicar en un sector más al sur de la ciudad, en el barrio Faro, en este caso, para, bueno, llevarles a través de este video, lo que ocurría, concretamente, ayer lunes por la tarde, antes de ayer lunes por la tarde noche, mejor dicho, un grupo de delincuentes ingresó a una vivienda del barrio Faro Norte y robó algunos artículos electrónicos, dinero en efectivo y joyas, los tres hombres huyeron a bordo de un remis, allí ven ustedes cómo cargaban distintos elementos, en este caso, el hecho que ocurrió cerca de las 19.40 y quedó grabado y la situación fue registrada por cámaras de seguridad, en las imágenes se puede apreciar cómo estos sujetos entran y salen de la vivienda con diferentes objetos y los cargan en un auto con la ayuda de un tercer sujeto. Lo curioso de la situación es que el auto en el que se cargan los objetos es un Chevrolet Corsa con inscripciones de un remis rural, los delincuentes se robaron televisores, una Playstation 4, una tableta, un disco, dinero en efectivo y también algunas joyas. Pese a los insistentes llamados a los dueños de la vivienda, la policía llegó al lugar 40 minutos después de que los delincuentes huyeran a bordo de este remis. Esto ocurría entonces lunes por la tarde en una vivienda de barrio Faro Norte de nuestra ciudad. Vamos con otro de los temas que tienen que ver con la situación por el paro de los aeronavegantes. Saben ustedes que en el día de ayer por esta cuestión había unos 40.000 pasajeros varados, se renovaron los servicios a partir de la hora cero del día de hoy, pero todavía hay 32 vuelos en Ezeiza y el Aeroparque Metropolitano Jorge Ñubri que están demorados. Nunca es una solución, siempre es el fracaso de las instancias intermedias, pero es un derecho genuino que tenemos las organizaciones sindicales y bueno, también es una forma de hacer escuchar nuestra voz. Pasajeros rehenes en una medida de fuerza que fue anunciada 5 días pasajeros. Pasajeros que claramente los sindicatos no tenemos la comunicación, son los que tienen el vínculo, el número de teléfono, la dirección, las patronales, son las compañías, las que tuvieron 5 días para decirles que no vayan a los aeropuertos. Con lo cual hubo una defraudación o algo que así toman de rehén, fue una decisión de Estado, de gobierno, una decisión política. Es una irresponsabilidad lo que hizo el CEO de la compañía. Primero tengo que aclarar que no hay ningún piloto, nuestro convenio no prevé salarios de 250.000 pesos, ojalá fuera así. Él puede estar confundido y referirse a los asesores que él designa, que el PRO designa dentro de la compañía, con cargos gerenciales. La categoría más alta de pilotos de la compañía es la que tengo yo, comandante internacional, con todas las habilitaciones y todos los plus posibles sobre los salarios básicos. Y mi salario está en 103.000 pesos. Es el máximo salario al cual puede acceder un piloto. ¿Podría agudizarse ese conflicto a partir del fin de semana? Sí, se puede agudizar porque el viernes vence la conciliación obligatoria de intercargo que es representada por UPSA y por APA, y es el mismo patrón. Dietrich es el jefe de las dos empresas, la oferta salarial es la misma, 16% en la gente de intercargo con mucha disconformidad, ya se vencen el viernes todos los plazos de conciliación, no va a haber conciliación voluntaria de parte nuestra como hubo en Aerolíneas porque ya demostró la empresa que no hay voluntad de arreglar. Vamos con la diaria recorrida por el Paseo Aldrey de nuestra ciudad, vamos a ver las nuevas tendencias que hay en este sentido en un local del Paseo Aldrey, se trata de Sowe, escuchemos. La tendencia de Sowe es que está buena porque es una marca que abarca todas las edades, que la relación precio-calidad es muy buena, tenemos mucha variedad de colores, los talles también son bastante amplios en variedad, y nada, se vino mucho el rojo, mucho el coral, es lo que la gente busca bastante. ¿Vestidos, camisolas, pantalones? Sí, vestidos, camisolas, pantalones, muchas blusas, muchas, muchas blusas así sueltitas, eso está bueno también porque hay gente que busca más comodidad. ¿Y cuanto a texturas? Y texturas, vinieron muchas variedades de telas, las remeras que son clásicas de todos los días, digamos, algodón, si no vino también mucho seda, muchas cosas para salir, para la noche también. En el local del Paseo Aldrey, con una temporada de descuentos, ¿no? Sí, con una temporada de descuentos, ahora estamos con una promo, que es el 25% de descuento en efectivo, así que está bueno para aprovecharla. Vamos a ver también nuevas tendencias en esta oportunidad, con colores, pasteles y demás, para los más chiquitos en otro local, se trata de Owoco, allí en el Paseo Aldrey. Owoco, esta temporada vino con nuevos personajes, vino con el nuevo cuentito, el nuevo cuentito esta vez se va a tratar sobre los personajes del agua y sobre los personajes de la playa. Lo que vamos a encontrar es, justamente son esos personajes en la ropita. ¿Qué tipo de colores han venido en esta temporada? Esta temporada vinieron colores más pasteles, más tranquilos, pero a la vez siempre viene arriba como caracterizada Owoco su ropita. ¿Se han acostumbrado a colores muy fuertes y llamativos, no? Sí, sí, porque está pensado en que sea una línea divertida, una línea justamente pensada para los chicos. No es ropa de grande en miniatura, sino más bien es ropa de chicos, creada desde un primer momento para ellos, desde el diseño de las telas, los colores, los modelos, todo para ellos. ¿Qué es lo que no puede faltar, por ejemplo, en un placar de un bebé, por ejemplo? Y en un placar de un bebé tenemos bodys, tenemos ranitas, tenemos nuestros característicos pantaloncitos con sus detalles en las rodillitas, nuestros personajes, las mantitas, tenemos de todo. Es muy variado, ahora incorporamos una nueva línea, Kid Me, que nos trae todo lo que son juguetes didácticos, sonajeros, mordillos, la verdad que cada vez estamos agrandando más lo que es nuestras cosas, nuestros productos, hay cada vez más variedad y van a poder encontrar lo que quieran. Siempre acá en el Paseo Aldrey, en el primer piso, están todos invitados. Y hasta el día 6 de noviembre próximo no se va a producir la renovación de las licencias para conducir por tareas que se están llevando a cabo en el sistema. Tenemos el testimonio de Campaneri con más detalles. Bueno, desde la provincia, de la Agencia Provincial de Política y Seguridad Vial, se va a hacer un acondicionamiento de lo que es el software de la emisión de licencia de conducir, con lo cual los días 2 y 3 de noviembre no vamos a tener sistema, con lo cual no vamos a atender al público. Sí, por supuesto, vamos a seguir tomando exámenes prácticos, vamos a seguir tomando exámenes teóricos y vamos a continuar con la entrega de licencias. No obstante eso, vamos a aprovechar para poder capacitar al personal administrativo. Vamos a hacer dos días de talleres. Así que esperemos poder aprovechar este tiempo que nos queda. Bien, entonces el 2 y el 3 de noviembre no habrá sistema y el sábado 4, ¿qué va a pasar? También, tampoco va a haber sistema. Recordemos que esto es en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, no solamente en Mar del Plata. Así que bueno, esperemos ya el lunes 6 arrancar con todo ya previsto. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya tenían un turno programado para estos días? Ya fueron todos reprogramados, la provincia avisó con tiempo, ya hace 15 días que salíamos de esto, lo hemos reprogramado todo para que el usuario no tenga ningún tipo de inconvenientes. ¿Cuál es el objetivo de este mantenimiento del software? ¿Mejorar de algún modo la eficacia del mismo? Tal cual, justamente. Es mejorar la eficacia, que sea algo mucho más práctico. Bien, recordamos que los turnos se sacan habitualmente vía online. Sí, se puede sacar a través del 147, a través de la página de internet, o también personalmente en el gaucho. Claudio, bien como decías, pese a que no se van a poder gestionar esos días, nuevos trámites, si van a entregar las licencias que ya han gestionado antes. Sí, la idea es no incomodar al usuario, vamos a ir con el normal funcionamiento de las otras áreas que incumben lo que es licencia de conducir, insisto y reitero, es la toma de exámenes prácticos, la toma de exámenes teóricos, y la entrega de licencia normalmente. Actualidad informativa desde Canal 2 de Mar del Plata para todos ustedes. El tema tiene que ver con el proyecto por la reforma tributaria en la República Argentina. Algunos de los puntos, por ejemplo, está previsto que se aplique un porcentaje a la renta financiera. Se estima que el monto sería superior, en este caso, a aplicar para los 500.000 pesos. Esto hace suponer un posible aumento de las tasas, ya está bastante elevada, pero más aún por el temor de algunas entidades bancarias que la gente se vaya al dólar. Otro de los temas, con una quita en 10 puntos para la entrega de los automóviles cero kilómetros en la República Argentina, lo que no implica hasta el momento tampoco un 10% directo sobre el valor total de la unidad a retirar. Y otro de los temas tiene que ver, en este caso, con el impuesto a las bebidas. Sería de un 20%, especialmente para las cervezas aquí en el país. Dujovne, con más detalles. Vamos a dar pasos para caminar hacia tener un sistema tributario normal, más parecido al que rige en otros países del mundo. El impuesto a la renta corporativa hoy en la Argentina, que es de 35%, es muchísimo más elevado que el que rige en la región y que el que existe a nivel internacional. Y eso nos deja fuera de competencia para atraer nuevas inversiones. La Argentina hoy da con este proyecto un paso fundamental para volver a ser competitiva en ese proceso. La reforma es de implementación gradual. Los impuestos bajan en un periodo de 5 años. Y eso se debe a que nosotros siempre lo mencionamos, tenemos dos objetivos a la vez que compiten entre sí, la baja del déficit y la baja de los impuestos. Entonces, tenemos que ser graduales con la baja de los impuestos, porque tenemos que bajar el déficit, y tenemos que ser graduales con la baja del déficit, porque tenemos que bajar impuestos. Y por lo tanto, necesitamos un camino gradual de 5 años para la reducción de nuestros impuestos. Vamos a eliminar el impuesto a la transferencia de inmuebles, que pensamos que es un impuesto que hoy traba el mercado inmobiliario, porque afecta con una alícuota de 1,5% a todas las transacciones inmobiliarias, dificulta el acceso a la primera vivienda, hay que pagarlo cuando uno efectúa la compra, y entonces para una familia que tomó un crédito y llega con lo justo a comprar una vivienda, se encuentra con que además tiene que pagar 1,5% de impuesto a la transacción inmobiliaria, y pensamos que no es eficiente. Y lo que vamos a hacer es generar un impuesto dentro del impuesto a las ganancias, lo que vamos a hacer es grabar las ganancias de capital por la venta de una segunda vivienda de aquí en adelante. Es decir, esto va a afectar viviendas que hayan sido compradas luego de la sanción de la ley, con una alícuota del 15% y en un esquema donde el valor de compra va a ser ajustado por inflación. Partiendo de la situación actual, sin cambios en la economía, la reforma tributaria tendría un costo para la Nación de 1,5% del PBI al cabo del quinto año. Recordemos que esto se suma a los casi dos puntos del PBI de concesiones impositivas que ya ha hecho la Nación en el año 2016. Estamos haciendo un esfuerzo importante porque estamos bajando impuestos a la vez que bajamos el déficit. Ahora, gracias a que la reforma bajará la elevación y que la economía va a crecer más rápido entre los dos impactos, de baja elevación y del aumento en la tasa de crecimiento potencial que va a exhibir la economía producto de la reforma tributaria, nosotros pensamos que en términos de recursos va a ser neutra al cabo de 5 años. Vamos a compartir algunos detalles respecto de la medida de fuerza llevada a cabo en el ingreso al predio de recolección de residuos en el día de ayer, esto decían desde el Sindicato de Trabajadores Municipales. Bueno, hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad de parte del Departamento Ejecutivo con relación al reclamo que viene haciendo el sindicato desde hace tiempo, con relación a la mejora de las condiciones de trabajo de los compañeros que prestan servicio en el predio de disposición final y cuya situación es de trabajo infrahumano, porque no tienen baños, no tienen luz, trabajan con una linterna de noche para recibir los camiones, no tienen movilidad, tienen que transitar las calles internas del predio que con todo lo que ha llovido últimamente hay mucho barro y desde la entrada hasta donde se descargan los camiones hay aproximadamente entre 800 y 1000 metros y bueno, nosotros ya en septiembre tuvimos una reunión con el Ejecutivo en el Ministerio de Trabajo donde se comprometieron a dar una solución al reclamo. Esto no ocurrió y ante el incumplimiento por parte de la autoridad municipal de no dar solución al pedido del sindicato se tomó la medida que consistió en una retención de tareas es decir, los compañeros asisten al lugar de trabajo pero no prestan servicio es decir, no reciben ni proceden a la apertura de los camiones recolectores de residuos. Esto comenzó en la noche del lunes y continúa esta retención de tareas. Se realiza en todo el día de hoy empezó a la medianoche y termina hoy a las 24 y esperemos tener una reunión con el Ejecutivo que por lo menos nos llamen y nos digan miren, vamos a hacer esto para determinar los pasos a seguir. Ministro, ¿cómo impacta al servicio de recolección de residuos? Bueno, eso ya no es responsabilidad nuestra porque la responsabilidad de la recolección de residuos es exclusivamente de la municipalidad como también es responsabilidad del Departamento Ejecutivo tener bien a los trabajadores en condiciones dignas para que presten su labor. El titular del Enosur, Leitao dijo en diferentes medios de que ya habían empezado a hacer las gestiones por estos reclamos pero que todavía no se habían dado los tiempos suficientes ¿han tenido ustedes algún diálogo? Ellos, cuando tuvimos la reunión del Ministerio de Trabajo pidieron 20 días hábiles para realizar los trabajos fueron ellos los que nos pidieron ese tiempo bueno, ya se cumplió hace unos días ese periodo y al no haber una respuesta satisfactoria para los trabajadores el sindicato resuelve tomar la medida de fuerza. Vamos a ver con la información del ámbito zonal en esta oportunidad el pastor José García de la iglesia La Roca de aquella ciudad se refirió a los 500 años de la reforma de Lutero hoy se celebra 31 de octubre justamente los 500 años de la reforma que estableció Lutero precisamente hace 500 años donde estableció también una posición como monje austino en contra de Roma de allí la idea de protestante porque no estuvo de acuerdo a través de lo que comenzaba a ver como cosa reveladora en la palabra de Dios en la Biblia un montón de circunstancias que estaban viviendo como individuos que se querían acercar a Dios y que la propia iglesia los expulsaba desde la manera de pensar desde la manera de practicar desde la manera doctrinaria y dogmática establecía en ese momento Lutero cuando hace la proclama de sus 95 tesis genera todo un movimiento en Europa que después es seguido por Calvino por Juan Haas y ellos mismos establecen una nueva corriente dentro del cristianismo que llega a nuestros días 500 años pareciera ser mucho tiempo pero en realidad este reconocimiento llega también de una manera muy clara muy interesante y en Argentina se estableció hoy en este momento se está declarando en la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires como ley el día de las iglesias evangélicas en la Argentina así que para nosotros no es importante tener un día calendario sino lo que ese día significa para la cristiandad el reconocimiento a una manera de pensar libre una manera de pensar clara y siempre evolutiva de los evangélicos vamos a pinamar con la información porque el próximo domingo finalmente va a comenzar el esperado espectáculo que va a llenar de música la Plaza Independencia si, comienza el domingo domingo 5 de noviembre a las 16 horas en la Plaza Independencia que es la plaza que está frente a la Terminal Vieja así que bueno contentos la décima o tercera edición y bueno va a ser muy variada la música y va a tener la particularidad este domingo que en todas las presentaciones va a haber mujeres así que ha crecido tanto los artistas las mujeres que realmente nos pareció importante tener una fecha en donde en todos los grupos participen y bueno así que va a arrancar así ¿Cómo ha sido la selección este año para justamente todo el mes tener un signo? Y bueno es para hacer ya que ha crecido mucho tanto lo local y la zona es como que quedan chicos los domingos pero bueno es lo único que uno puede hacer ojalá pudiéramos crecer y tener dos fechas más por lo menos para que toquen todos los que hay porque hay cada vez más artistas así que bueno se hace difícil así porque siempre queda alguno afuera ¿Todo solamente los domingos que se chicha? Sí los cuatro domingos y más o menos hay entre siete y ocho artistas por fecha así que también para el cierre va a venir la orquesta de Villages que son 40 músicos va a estar muy bueno y muy variadito todas las fechas ¿Algún invitado de afuera bueno de Gessels pero de afuera de Buenos Aires como siempre se instilaba? No ahora es todo más local y zonal porque bueno en caso de lluvia como se suspende en otro momento si llovía teníamos algún lugar para hacerlo ahora no tenemos ningún lugar no podemos hacer que venga alguien desde tan lejos para que después se suspenda así que es todo medio zonal igual el nivel local y zonal es muy bueno así que es bien variado para disfrutar ¿Y cómo se está mancando esta edición? ¿Qué es la número? décimo tercera y bueno pulmón como siempre así que es una cuestión de seguir transformando esto de una la cultura en los más chicos en la familia que es realmente lo importante del evento por eso se hace en una plaza es para eso para que los niños y la familia disfruten y poder ser una influencia para que los chicos sigan estudiando música como vemos que ha crecido aquí en Binamar El pronóstico del tiempo para el resto de esta jornada de día miércoles en Mar del Plata y zona y el extendido para el resto 20 de máxima para el día de hoy neblinas probabilidad de lluvias y tormentas aisladas vientos leves a modrados del sector noreste 20 de máxima como les decía para mañana jueves 12 de mínima 21 de máxima desmejorando y tormentas aisladas el viernes 13 de mínima 22 de máxima tormentas aisladas por la mañana y ventoso por la tarde noche y el día sábado tendremos una mínima de 7 grados y una máxima de 21 con nubosidad variable El reencuentro en la próxima edición de noticias luego como siempre a partir de la hora 19 gracias en nombre de todos y será si Dios quiere hasta ese momento